Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy con nosotros Fernando Morgado, presidente de Concecomercio, bienvenido. Gracias Eduardo. Trimestre para cerrar el 2010, es un momento interesante para hacer un balance sobre cómo va desembocando este año. Sí, lamentándolo mucho, los números dicen que la tendencia de caída de nuestra actividad, el sector comercio y servicios, sigue en franco deterioro. Nosotros estamos en este preciso momento analizando el tercer trimestre, vamos a darlo a conocer en breve, y tristemente hemos conseguido que no ha cambiado ninguna de las variables que pudieran garantizar que la recesión pudiera estarse deteniendo. En ese sentido nosotros no desmayamos, seguimos hablando del gobierno nacional en el sentido de que tiene que haber un cambio en las medidas económicas. O se hace un cambio en las medidas económicas, o estaremos más temprano que tarde, en el 2011, teniendo graves carencias, graves necesidades de insumos, y la inflación simple y llanamente se nos irá de las manos. Esa es una realidad. Es una realidad que no se puede ocultar. O sea, no importa que el gobierno nacional nos quiera decir mediáticamente, invirtiendo los miles y miles de millones de bolívares, tratando de convencernos que la economía está bien, de que las empresas confiscadas están bien, cuando la realidad dice, incluso algunas dependencias del gobierno, como el Instituto Nacional de Estadística, dice que hoy somos menos los empleadores, que hoy tenemos más desempleo, que hoy tenemos más carencia, y todo esto se transforma en pobreza. ¿Qué relación hay entre esta cifra oficial que reconoce la reducción del número de empleadores con los niveles de consumo y de ventas? Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que se quedaron cortos. O sea, nosotros creemos que son muchísimo más de 100 mil los empleadores que hoy no pueden mantener sus Santa María abiertas, y que por lo tanto no pueden seguir generando, no solo riquezas para los inversionistas, sino generando bienestar y fuentes de trabajo. Y eso, simple y llanamente, en nuestro sector, se viene notando con la informalización de muchos comercios, y con la desaparición de algunos que no tienen más remedio, porque sencillamente ya están en una situación de quiebra. Lo empezamos a ver, porque hoy tenemos menos productos que ofrecer. Estamos en vísperas del último trimestre de las compras de Sembrina, y los números nos dicen que hoy vamos a tener menos variedad, vamos a tener menos cantidad, producto de todas estas cosas que han venido ocurriendo. Nosotros debemos entender que este es un país altamente inflacionario. Recientemente acabamos de ver la cifra de que la cesta básica de alimentos, servicios y bienes, ya está rondando los 4.800 bolívares, creo que está por 4.730 bolívares. Eso significa que en una familia deberían, por lo menos, estar trabajando cuatro personas y que llevaran cuatro salarios mínimos, para medio vivir, para vivir decentemente. Esa es una realidad. Lo que decíamos del desempleo, de la disminución de los empleadores, es una realidad. Lo que está ahorita en el tapete, que es el crecimiento insensato producido por decisiones del gobierno de los empleados públicos. Nosotros hace 10 años estábamos entre un millón, un millón cuatrocientos mil empleados públicos. Hoy se habla de dos millones quinientos, dos millones seiscientos. Ni siquiera sabemos cuántos son de verdad, porque no hay transparencia en la gestión. Pero definitivamente son muchos. Y esto, cada vez que usted confisca una empresa, las empresas recientemente confiscadas, esos señores pasan a ser empleados públicos, porque el nuevo propietario es el Estado. Borgado, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando, amigos televidentes, con el presidente de Consejo de Comercio. Al regreso, dada esa alta dependencia que tenemos con los productos importados, la cercanía de Navidad, cómo está el flujo en las gestiones con Cadive, con el SIDME, el acceso a las divisas, el dólar oficial, en fin. Y también vamos a conversar un poco sobre la gira del presidente Chávez, que está invirtiendo recursos a través de convenios con compra de armas y equipos militares. ¿Qué tipo de beneficios les trae eso al país, por ejemplo? Ya venimos. Opinión Meridiana Abierta a todos los venezolanos por Venevisión Tu canal independiente Fernando Borgado con nosotros, presidente de Consejo de Comercio. Cadive, SIDME, el acceso a las divisas, su impacto en el precio final, el abastecimiento, la Navidad cercana, por ejemplo. Sí, cuando nosotros hablamos de que estamos inmersos en una terrible recesión y que no vemos que ninguna de las variables que pudieran revertirla se están haciendo presentes, entre esas variables está la situación del control de cambio. Hemos oído a algunos expertos economistas referirse al control de cambio como un corralito. Esa es una realidad. Las grandes empresas están teniendo problemas para obtener divisas en el sentido de que están siendo reglamentadas con un tope y las pequeñas empresas, que son la mayoría de las que nosotros representamos, pues no tienen la posibilidad de mantener al día la permisología. Parece que está diseñado para que expresamente usted tire la toalla y deje de seguir solicitando las divisas. Por eso es que cuando desaparece el mercado permuta, que era una válvula de escape para aquellos que no podían tener acceso a Cadive y al SIDME, que son organismos altamente excluyentes, que son organismos donde la discrecionalidad del funcionario del Estado está presente, pues recurrían al mercado permuta. Hoy eso no lo podemos hacer y por eso es que estamos hablando de que durante estos últimos trimestres estamos teniendo menos mercancías que ofrecer esto, como es una máxima del Estado, a menos oferta y más demanda usted tiende a que los precios suban y por eso es que estamos ante esta situación de crisis. Nosotros no desmayaremos en seguir advirtiendo al gobierno que debe entender que o resuelve el problema económico o vamos a estar nosotros como de hecho ya estamos a las puertas de conflictividad, conflictividad social. Eso cuando tú te referías ahorita al reciente viaje del señor presidente de la República, hemos visto los miles de millones de dólares que nos han informado que se van a comprar en armamentos de guerra, eso es inaceptable, eso es una burla a la inteligencia del venezolano, que no tiene hospitales, que no tiene universidades bien dotadas, que estamos llenos de ranchos, que no hay forma de que el venezolano viva decentemente y el señor presidente está gastando el dinero en armas para pelear contra quién, para pelear contra nosotros los venezolanos que pensemos distintos o que tengamos una posición distinta en algún momento. Esa es una reflexión que se le hace a todos los venezolanos. Olga, usted ha dicho al comienzo de esta conversación y en muchas oportunidades que si no se rectifica a tiempo vendrán problemas muy severos con el aspecto inflacionario y de disponibilidad de productos y servicios. ¿Qué le diría usted al presidente Chávez o cualquiera de las instancias decisorias del Ejecutivo en cuanto a esos posibles y necesarios cambios en la economía? Bueno, nosotros hemos venido insistiendo en que aquí tiene que venir un cambio de rumbo de 180 grados, por lo menos en el tema económico. No puede ser que el país se siga debatiendo con la permanente conflictividad ideológica. No puede ser que nosotros estemos gobernados por los más incapaces. No tenemos ministros que descoyen y que sean reconocidos por sus capacidades. No estamos gobernados por los mejores gobernadores ni los mejores alcaldes. Salvo honrosas excepciones, la mayoría han llegado por imposición del partido oficial y no por sus capacidades y sus cualidades. Si no se piensa en estas cosas, Venezuela más temprano que tarde entrará en un hervidero social. O sea, el venezolano está requiriendo que ante tantos recursos han entrado en Venezuela un millón de millones de dólares. Esas son unas cifras inmensamente grandes. No volveremos a tener esos ingresos. Y sin embargo seguimos siendo muy pobres, seguimos teniendo muchas viviendas precarias, seguimos teniendo carencia de infraestructura. Esa es una realidad que nosotros los directores y los representantes de gremios tenemos la obligación de hablarle al país. Nosotros en este momento los que nos ocupan, ocupamos cargos dirigenciales en los gremios, tenemos que entender que no son momentos de miedo, no son momentos de temor. Tenemos que hablarle claro al país y decirle que tenemos que defender nuestras propiedades, defender la posibilidad de seguir siendo un país libre. Muchísimas gracias Fernando Morgado. Éxitos. A ustedes. Presidente de Consejo de Comercio hoy en Opinión Meridiana.